cuando estaba así está cayendo la nieve pues no es así tan frío pero cuando ya este deja de caer la nieve pues ya como que de repente ya se pone más frío pero ahí como ahorita que está nevando este no como que el frío no se sienta mucho pero en las casitas como están cubiertas de nieve así es gente que les digo este aquí están para los que algunos que no porque yo en mi caso pues muchos años pues que nomás ahí está en películas o algo pues ya ha visto el tren dicen en méxico la bestia ahí está la bestia ahí está la famosísima bestia está el tren ahí está el tren y ese sube mucha gente que viene para 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 el norte así es de que pues así está ahorita pues esperamos que este clima pronto pronto se va a terminar supuestamente ya como que queda creo que un mes un mes un mes un mes un mes algo así y dicen que ya pues ya es tiempo que termines bien dicho aunque ya varios meses ya aquí dura muchos meses ojalá que se termine pronto carros carros siempre estando bien lodosos porque por la mucha sal que tiran los carros los carros no perdón la máquina esa que pasa limpiando las calles tira mucho tira mucha sal vamos a ver esta parte la parte que está bien liso vamos a ver no quiero ver mi carro allí y me voy me voy me voy cuesta que se levante tu 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 ahí está yendo este como dicen las 4x4 no cuesta levantarse pero un carro que no es sencillo que no tiene le cuesta muchísimo levantarse cuesta cuesta la verdad es muy muy complicado no es no es fácil levantarse queda el carro un solo puesto ahí el va patinando 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 cuesta levantarse por ejemplo detrás de mí viene un bus escolar por ahí viene luchando como levantarse así es de que ups esto con esto está así liso está medio raro entonces si se mira bonita la nieve porque se mira bonita esta vez parte de apreciarla o lo que es la naturaleza esto no no en todos los estados hay estados pues que la gente no 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 más ven la la nieve por las noticias no 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 saben pero acá en este estado pues sí aquí la gente ya llega un punto que ya ni la quieren ver porque demasiado demasiada nieve y hay otros estados pues que los niños añoran anhelan como dicen tocar tocar la nieve este este jugar porque los niños a los niños les gusta andar aquí en la nieve este jugando para los niños es divertido para ellos es bien divertido así es este para espero de que mis vídeos pues no sean este le guste un poco del en comente o diga este suscríbanse al canal para que siempre que suba yo este un vídeo pues les caiga la notificación de nuevo vídeo aquí gracias